Si tú te alejas de lo que te da fuerza, si tú te alejas de la oración, si tú te alejas de la palabra, no hay forma de que tú te puedas mantener, no hay forma de que tú te puedas levantar. No te quedes tranquilo en tu propio confort, creyendo que a la manera que tú estás caminando en Dios, tú estás bien. Dios te bendiga, Dios te valde nuevamente. Estamos aquí con un breve mensaje bien cortito. Hoy quiero hablarte sobre nuestro caminar en Cristo, sobre cómo debe ser la forma de nosotros movernos una vez aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Quiero leerte en Romano 10, 9, dice Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Miren, muchas personas después de aceptar al Señor comienzan a caminar lo que decimos en ese primer amor tan emocionante, tan motivador, donde nos queremos comer el mundo en Cristo, donde si nos dicen vamos a ayunar, ayunamos y aunque no nos digan ayunamos como quiera, tenemos necesidad, una hambre por crecer. ¿Qué pasa? Que al pasar el tiempo, si tú no eres consistente, termina ese amor a ir disminuyendo perdaño a perdaño, paso a paso y Satanás está detrás de eso. Satanás siempre va a estar de autor, siempre y cuando como él vea el déficit, como él vea como tú te mueves, si él ve hambre en ti, pues va a tratar de jugar con tu tiempo, va a tratar de que tú no pases tiempo en esa hambre que tú tanto anhelas. Por otro lado, si él ve que tú te descuidas, tanto en la lectura de la palabra, si él ve que tú te descuidas en la oración, pues él va a comenzar a trabajar con ese error que tú comienzas a cometer de dejar de insistir en la oración, de dejar de insistir en la lectura de la palabra. Mira, muchas personas, es el error que cometen, que piensan que simplemente con aceptar a Jesús como su único Señor y Salvador, creen que ahí termina todo y creen que con asistir a la iglesia ya están salvos, ya no pierden la salvación, creen que tienen a Dios en una mano y las cosas no funcionan así. Y cuando tú te acomodas y tratas de poner a Dios a tu acomodo, que Dios tiene que ajustarse a tu forma, a tu estilo de vida, es el gran error donde muchos están errados y muchos comienzan a decaer. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a justificar lo que tú quieres hacer, el Espíritu te reprende. Pero tú comienzas a justificar lo que tú quieres hacer por tu descuido en la oración, por tu descuido en la palabra, comienzas a justificar esos errores que tú comienzas a cometer y al no hacerle caso a la voz del Espíritu, termina llamándole bueno a lo malo, termina recostándote en tu propio error. Quiero decirte que por ese error que muchas personas hoy en día cometen, muchos están descarriados, muchos tienen ataduras, muchos han vuelto a lo que una vez fueron y aún peores. Así que yo te pido, en esta grabación, tú que estás pasando por decaimiento, tú que no tienes deseo de orar, tú que no tienes deseo de leer la Biblia, comienza a pedirle al Señor fuerza. Ese decaimiento que tú tienes que hoy, ahora, en estos momentos, lleva días, lleva semanas que tú no sientes ese deseo de orar, que tú no sientes ese deseo por leer la palabra, que tú no sientes esa necesidad de buscarlo como antes tú lo buscabas, pero lo anhelas. No vino por sí solo, sino que vino por errores que comenzaste a cometer, paso a paso. Óyeme esto, tú necesitas, tú necesitas mantenerte constantemente en oración. La oración es la vitamina, la oración es la sangre que cada cristiano necesita. Con ella es que nos comunicamos con Dios, con ella fortalecemos nuestro espíritu, pero necesita la lectura de la palabra, porque ellas te instruyen, porque Dios te habla, el Espíritu te habla a través de ella. No hay forma de que tú puedas salir al camino, no hay forma de que tú puedas mantenerte en un progreso positivo. Si tú te alejas de lo que te da fuerza, si tú te alejas de la oración, si tú te alejas de la palabra, no hay forma de que tú te puedas mantener, no hay forma de que tú te puedas levantar. No te quedes tranquilo en tu propio confort, creyendo que a la manera que tú estás caminando en Dios, tú estás bien. Porque ahora hazte esta pregunta en este mismo momento, si tú tuvieras que morir en este momento, ¿irías al cielo? Piénsalo. Piénsalo. Si tú tuvieras que morir en este momento, ¿irías al cielo? Entonces, no te recueste en una vida que tú sabes que no la estás llevando de la manera que tú deberías llevarla. Algún día tú tendrás que presentarte delante de tu Señor y Él te va a pedir cuenta. Así que sácale provecho a la vida que Dios te ha dado, sácale provecho al potencial que tú tienes, sácale provecho a lo bueno que Dios tiene para darte. No dejes que tu vida se desperdice, se desperdice simplemente viviendo una vida cómoda, simplemente viviendo una vida conforme a lo de este mundo. He dicho en otros videos, no es malo que tú tengas metas, no es malo que tú trabajes, que tú tengas planes, que tú salgas de vacaciones. No es malo, pero que tu prioridad sea Dios. No te quede tranquilo. Hay demasiada gente perdiéndose constantemente. Cada minuto hay personas que se están perdiendo. Hay personas en tu entorno que necesitan la palabra, que necesitan que se le hable de Dios. No te trague la palabra. La misma palabra que llegó a ti, esa misma debe ser soltada. Crece que cada año que pase, no sea un año que simplemente pasó y que tú digas, yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero no crecí. Crece que este 2022 no sea en vano, que este 2022 tú hayas crecido tanto en sabiduría, tanto en fe, tanto en oraciones, tanto en un sinnúmero de cosas y que tengas planes positivos, espiritual para el 2023. Dios tiene muchas cosas bonitas que darte, pero tú tienes que luchar por ellas. Así como uno lucha en una carrera, así como tú luchas en tu trabajo, por hacer un buen trabajo, así como tú luchas en muchas cosas, tú tienes que luchar por tu crecer espiritualmente. La parte más difícil la hace Dios. La parte más fácil es la tuya. Tú solamente tienes que disponerte. Recuerda, no te quede en tu propio confort. Explota el potencial que tú tienes, que es grande y poderoso en Cristo. No te dejes llevar de Satanás. No crea que de la forma que tú estás caminando, que él te hace pensar que tú estás bien. Es tú pensar y creerte que tú estás bien. Por eso te pregunté, hazte las preguntas. Si tú tuvieras que morir, ¿irías al cielo? Si tu respuesta es que no lo sabes, hay problemas. Y si la respuesta es que no, que no irías, entonces es tiempo. Tú estás respirando. Tienes tiempo, tienes vida. Así que comienza a pedirle al Señor que te dé fuerza. Vuelve atrás y comienza desde el principio como una vez tú eras. O mejor, comienza a orar, comienza a pedirle al Señor que te dé fuerza. Pero quedarte en el suelo, quedarte tranquilo, no es una opción. Así que, comienza a buscar de Dios y no te quedes en tu propio confort. No te quedes con que tú vas los domingos, los sábados a la iglesia. No te quedes con que tú eres líder. No te quedes con que la unción se derramó en la iglesia el domingo y tú lloraste. Cuando tú sabes muy bien cuál es tu condición, no importa que la unción se haya derramado en la iglesia. Lo importante es cómo está tu vida espiritualmente. ¿Quién eres tú en Dios? Así que tú sabes, cada uno sabe, cada uno que me está escuchando sabe cuál es su condición en Dios. Así que yo te exhorto que busques de Dios, que te anime, que te levante y que comiences a luchar porque sólo los valientes heredarán el reino de los cielos. Así que Dios te bendiga. Gracias por escuchar este mensaje y te bendigo en el nombre de Jesús. Y si esto fue de bendición y edificación para ti, te pido que le des un like, que lo compartas, porque así como fue de bendición para ti, así yo quiero que sea de bendición para otros. YouTube no promueve los videos si no le dan like. Hay muchos que quieren que le den like porque quieren ganar gente. Yo quiero que muchos se salven. Yo quiero que muchos vengan al arrepentimiento. Yo quiero que esta palabra sea de bendición para muchos. Así que no solamente yo quiero que tú salgas edificado, sino también que tú ayudes a que este video muchas personas lo puedan escuchar, muchas personas que están pasando por momentos de frialdad y están esperando una palabra de parte de Dios. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús. Comparte, dale like, comenta y nos vemos pronto en otro mensaje de bendición, edificación para ti y para mí. Dios te bendiga, Dios te guarde.